Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que estén viendo este video. Como ya vieron en el título, el día de hoy voy a hacer un top 8 de los mejores jugadores de fútbol, en mi opinión. Si ven que tengo el pelo así, es porque justo me acabo de bañar. Así que bueno chicos, sin nada más que decir, comencemos con el video. En el top 8 tenemos a Jorge Andrés Carrascal Guarda, un futbolista colombiano que juega como mediocampista en River Plate. Me encanta como marea y es rápido también. Yo no he visto que haga muchos goles, pero mi gol favorito... no, no sé hablar. Mi gol preferido de Carrascal es este. Y por eso Carrascal está en el top 8. En el top 7 tenemos a Rafael Santos Borré Mauri, otro futbolista colombiano que juega en River Plate, pero de delantero. A diferencia de Carrascal, me gusta como hacía los goles Borré. Ahora decayó un poco como cualquier jugador, pero no hay que olvidar que antes Borré era muy bueno haciendo los goles. La pelota para el colombiano, le iba a pasar Juanfer, atención, Borré... ...que buena pelota, está en el primero, viene Borré... ...despeje de cabeza a la esquina, a Mila Cruz, Borré... Y por eso Borré se queda en el top 7. En el top 6 tenemos a Lucas David Prato, un jugador argentino que actualmente juega en el Fijinur. También jugó en River Plate. Y al igual que Borré, me gusta mucho como mete los goles. Es impresionante. ¡Golazo de arriba! ¡Gol! Ahí la tiene Borré, lo tira y está. ¡Pratto, Prato, 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 Prato. Ahí filtrando para Prato, se va, se va Prato, lo marca izquierdo, Prato. Toque de Palacio Fernández para Prato y está. ¡Gol! Y por eso Lucas Prato se queda en el top... ¿En el top cuándo? Top 6. En el top 5 tenemos a Paulo Bruno Ezequiel Dybala. Otro jugador argentino que ustedes de seguro lo conocen, que juega actualmente. En la Juventus Football Club. Es internacional en la selección de Argentina desde el 2015. Lo que me gusta es que juega bien, marea bien y los goles que hace son muy buenos. En mi opinión. ¡Gol! 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 Y por eso Paulo Dybala está en el top 5. En el top 4 tenemos a Kylian Mbappé Lottin. Un futbolista francés que juega como delantero en el Paris Saint Germain. Es internacional de la selección de Francia desde el 2017. Está en este top porque es muy rápido. Los goles que hace son de otro mundo. Es amigo de Neymar y aparte de ser amigo de Neymar, se entiende bastante bien. ¡Gol! 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 Y por eso Kylian Mbappé está en el top 4. En el top 3 tenemos a Neymar Da Silva Santos Jr. Conocido simplemente como Neymar o Neymar Jr. Es un futbolista brasileño que juega como delantero en el Paris Saint Germain. Que bueno, ya lo dije cuando estaba hablando de Mbappé. Es internacional absoluto de la selección de Brasil desde el 2010. Lo que me gusta es que Neymar tiene mucho talento con la pelota. De seguro tratar de quitársela es muy difícil. Te puede hacer un muy buen amague y quedar humillado. Estuvo en el Barcelona. Y por último, es inteligente. Y por eso Neymar Jr. está en el top 3. En el top 2 tenemos a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Más conocido como Cristiano Ronaldo. Es un futbolista portugués que juega en la Juventus Football Club. Y también juega en la selección de Portugal. En los dos él es el capitán. Me gustan mucho sus jugadas. Es rápido. Mientras corre te puede hacer un cañito. Estuvo en el Manchester United. En el Real Madrid. Es bueno para los tiros libres. Es bueno para los penales. Y es bueno para hacer goles de cabeza. Porque es alto. Y por eso Cristiano Ronaldo está en el top 2. Y bien, en el top 1 no podía faltar el famoso Lionel Andrés Messi Cuchitini. Un futbolista argentino que ustedes ya lo conocen. Que juega como delantero o centrocampista en el FC Barcelona. Y es obvio que también juega en la selección de Argentina. Y en los dos equipos él es el capitán. Lo que me gusta de Messi es todo. Cómo patea. Cómo marea. Cómo mete los goles. Cómo mete los cañitos. En mi opinión es bueno para los tiros libres. Es bueno para los penales. Es rápido. Pero como todo jugador de fútbol decayó. Pero lo importante es que sigue siendo buen jugador. Y por último es considerado por muchos el mejor del mundo. Y por eso Lionel Andrés Messi está en el top 1. Y bueno chicos hasta acá se termina el video. Si les gustó ya saben denle un like. Suscríbanse si no están suscritos obviamente. Así que bien nos vemos en otro video. Chao. Chao.